Esta cicatriz me la hice cuando era chico, saliendo a pescar con mi viejo y yo no sabía. De repente me picó, me puso un poco nervioso, le pegó el tirón fuerte y saltó la cuchara y me llegó en el ojo. Papá, explica hijo, creo que vi algo, no estoy seguro, ¿qué viste? 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 ¿Qué viste?